Hola amigos de Conociendo Más MX, pues voy a volver la cámara porque hoy es 8 de marzo y sé que están acostumbrados a que nosotros hagamos unas entrevistas referente a este día pero hoy quisimos mostrarles esta marcha, hay que aclarar, se está llevando a cabo con paz, con tranquilidad perdón, 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 y pues quiero mostrarles donde estamos, estamos frente al caballito eso es donde estamos, entonces están aquí llegando el contingente, todos los contingentes de diversas escuelas ya escuchamos, vimos a las del poli, vimos a las diferentes, pues se podría decir, escuelas que están presentes también vemos aquí a las que están del INVAL, vean, lo que más me gusta y lo más emotivo son los carteles que pues expresan un poquito el sentir de nosotras las mujeres y este 8 de marzo esto es lo que quise proyectar, esto es lo que les quise mostrar, miren eso es el sexo por manipulaciones, violación, exacto, eso es lo que yo quería mostrarles sé que hay gran controversia entre el feminismo, machismo, pero realmente todos somos seres humanos pertenecemos a la tierra y tenemos que respetarlos esto es lo que se está viviendo, este es el ambiente que se está viviendo frente al caballito aquí en la Ciudad de México en diferentes ciudades de la República Mexicana se está llevando a cabo este tipo de marchas, este tipo de congregaciones es para visibilizar la violencia que en ocasiones vivimos o viven muchas mujeres yo te creo hermana y es un día de verdad de fiesta, se está, se escucha el ambiente se escucha el ambiente, estamos aquí en la fuente la que no brinque es macho, la que no brinque es macho, la que no brinque es macho hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema por ejemplo vean este cartel está muy padre, dice chicas vamos a dejar que la ciencia resuelve como pregunta, no lo creo efectivamente este cartel de verdad representa muchas cosas porque sabemos que hay hombres, primeramente de los hombres y hemos visto que hay muchas mujeres que han luchado y han visto han abierto caminos, han abierto zanjas para que nosotras que venimos atrás que están aquí descubran sus sueños, busquen sus sueños pues esto es lo que se está viviendo aquí frente al caballito pues más adelante vamos a seguir avanzando para mostrarles más pero antes también les quiero presumir algo voy a voltear la cámara porque quiero que vean yo no traje cartel, obvio pero hubo unas chicas que me regalaron un cartel y este cartel, o sea fue al azar, me lo dieron y me encantó quería mostrarlo para que vean que dice el cartel me encantó el cartel, este fue el que unas chicas me regalaron me dijeron no trae cartel, se lo regalamos así que si no tienen cartel, si no traen blusa morada, no hay problema